¿Cómo están amigos? Para los siguientes temas que vamos a ver de geometría descriptiva, es muy importante que tengamos claro qué es la superficie. La superficie es la apariencia exterior de un objeto. Es la parte externa, el contorno de un objeto, así como lo podemos ver. La superficie es una figura definida por puntos del espacio. Habíamos visto antes, en los videos anteriores, que la línea, habíamos visto el punto, y la línea se conforma de puntos. Y así mismo también, la superficie es una figura definida por puntos en el espacio. Esa es la superficie. La unidad de medida de la superficie, la unidad más común es el metro cuadrado. Tenemos metro cuadrado por cada lado. Es el equivalente a la superficie, que dispone un cuadrado que mide un metro por un metro a cada lado. Otra unidad muy importante para medir la superficie de los países es el kilómetro cuadrado. Como Rusia, que Rusia es el país más grande del mundo, con más extensión, tiene 17.098.242 kilómetros cuadrados. Y el más pequeño en superficie es la ciudad del Vaticano, en Italia. Tiene 0.44 kilómetros cuadrados. Ni siquiera tiene un kilómetro cuadrado. El kilómetro cuadrado está compuesto por 100.000 metros cuadrados. El kilómetro cuadrado equivale a 100 metros cuadrados. El decímetro cuadrado equivale a 0.01 metro cuadrado. La superficie de las casas, o de los apartamentos, o de los terrenos, se expresan en metros cuadrados. Podemos decir de pronto que la extensión de mi casa es de 150 metros cuadrados. Este tema de la superficie es bien importante para las ingenierías, para la arquitectura. Lo podemos utilizar para diseñar las cubiertas en los edificios. La superficie tiene cuatro tipos diferentes. Está la superficie arreglada, está la superficie de curvatura simple, la superficie alaveada y la superficie de doble curvatura. La superficie tiene cuatro tipos diferentes. Especialmente el punto cuadrado.